Hola a todos, vamos a ver la preparación de una lámpara LED, una vez que hemos localizado el diodo que está variado, que está fundido, que es este, lo veíamos en un vídeo anterior, pues lo dicho, vamos a ver en este caso cómo sustituir dicho diodo. En lugar de utilizar diodos para sustituir el mismo, ya que nos implica tener una variedad de repuestos enorme, tanto de modelos de LED, de diferentes voltajes, de diferentes intensidades lumínicas, tamaños, etc., pues vamos a optar por la opción más sencilla, que es colocar una resistencia en lugar del LED y con eso simplificamos enormemente la cantidad de recambios que necesitamos. He desconectado la alimentación eléctrica de nuestro soporte y lo dicho, lo primero que haremos será, para sustituirlo, cortar, eliminar el LED averiado. Para eliminar dicho LED, pues lo más sencillo y rápido es cortar el mismo. Lo segundo que tendremos que comprobar, una vez que hemos eliminado la capa inicial del LED, es que ese corte que hemos realizado no nos quede en cortocircuito. Por lo tanto, con el polímetro en escala de ohmios, medimos entre ambos extremos. Si nos quedase en cortocircuito, tendríamos que limpiar, eliminar una pequeña parte metálica que nos queda en este lateral. Pues viendo que no tenemos cortocircuito, ahí lo tendríamos, aquí lo tendríamos, pero aquí entre los dos extremos no lo tenemos, por lo tanto podemos proceder a darle el punto de soldadura, el estaño de refuerzo. Primero, primero reforzaremos el lateral más largo, que es donde se nos irá desplazando la mayoría del estaño, y segundo, el terminal pequeño. Ahí le tenemos, lo dicho, realizamos la soldadura con cuidado para que no se nos unan las mismas, si nos queda puenteado, quedará reparada la bombilla, iluminará, pero se acorta relativamente la vida de la misma. Por lo tanto, lo suyo es colocarle o un diodo, si tenéis de recambio, o una resistencia. Volvemos a comprobar que entre los terminales no tengamos continuidad, tal como veis, y ahora que vemos que no tenemos continuidad, lo siguiente será estañar las puntas o los terminales de nuestra resistencia. Daremos una pequeña estañada a ambos extremos, para dejarla a punto, para insertarse. Colocaremos el lado de mayor peso de la resistencia, donde, el lado de la patilla pequeña, donde tenemos la cantidad mayor de estaño, que sería en este lateral, así consigo que se pueda ver y no taparos con la mano. Ahí tenemos una soldadura realizada, y ahora realizaremos la segunda. Ahí la tenemos realizada. Ahora, debemos medir entre los extremos de la resistencia, y no nos debe dar cero, no debe dar cortocircuito, nos debe dar cien, el valor de la resistencia. Tal como da. Por lo tanto, tal como veis, no hemos hecho un cortocircuito con las soldaduras. La soldadura ha quedado perfecta. Y ahora ya, podemos conectar nuestro comprobador. Hemos roscado la bombilla cien por cien, comprobamos, y la bombilla funciona, la bombilla luce. El diodo que hemos sustituido, ha quedado sustituido por la resistencia. De momento, tenemos solucionada la bombilla, una lámpara que había quedado ya desahuciada, por avería, la hemos recuperado, y a ver cuánto dura la misma. Espero que os haya gustado el vídeo. Saludos para todos.